Música Se habrán chupado apostando a tu pata poncho negro Llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas Baquiano en la alargada siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No había quien te saliera, siempre adelante saltabas Paseaste victorioso Chilca, Juliana, Vaca, Humán Barrancas, Varas, Cuchuna, Carreta, Paso y Malota Sin conocer la derrota llegaste a Paso de Ocares Por Salabina y Telares ganador siempre te dieron Es quitarle plata a un ciego cuando corre poncho negro Música 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 Música